Es fanática de lo sensual, ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar, lo que hace cuando está solita Pero yo le voy a preguntar, ni escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar, puede imaginarme lo que está haciendo Si le hablo malo se pone intranquila, pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría, puede imaginarme lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía, que pasará cuando...